Música Hola que tal yo soy Lupita y el día de hoy voy a mostrarles como realizar un aspecto de pollo o una gelatina salada de pollo Vamos a ocupar media pieza de pechuga de pollo, yo ya la he lavado, ya la he deshuesado y la he picado en cubos También vamos a ocupar 5 ramitas de apio, estas ramitas de apio las vamos a lavar y desinfectar Vamos a ocupar una pieza de pimiento morrón, yo estoy utilizando rojo pero pueden utilizar amarillo, anaranjado o verde También vamos a ocupar media taza de trocitos de piña en almíbar, vamos a ocupar 3 cucharadas de grenetina y el jugo de 2 limones Vamos a utilizar una taza de agua y 3 tazas de caldo de pollo Yo no tengo el caldo de pollo porque aún no he puesto a cocer la pechuga pero vamos a llevarla al fuego Vamos a ponerla en una olla, voy a agregarle agua, sal, ajo, cebolla y unas ramitas de perejil Una vez que el caldo esté listo vamos a dejar enfriar Si ustedes gustan pueden agregar el apio y el pimiento morrón con la pechuga para que el caldo tenga mucho más sabor Yo no lo hice y ya he picado aparte el apio y el pimiento morrón Así que los voy a reservar También he hidratado ya la grenetina en una taza de agua Y la he tenido aquí y vamos a reservarla Cuando nuestro caldo se enfríe vamos a pasarla por un colador Y una tela fina para retirar todas las impurezas que el caldo pudiera tener Ahora vamos a regresar al fuego Y una vez que empiece a soltar el hervor Vamos a agregarle la grenetina En este paso yo ya agregué la grenetina Pero tenía apagada la cámara, les pido disculpas Ya la agregué De hecho miren aquí tengo el refractario Perdón, pensé que estaba prendida la cámara Vamos a mezclarla bien para que se integre Yo ya apagué el fuego Vamos a vaciarla en una jarra Para poder llenar nuestro molde Pero antes vamos a agregarle el jugo de los dos limones Y vamos a mezclar bien para que se integre Y tenemos aquí nuestro molde donde vamos a preparar nuestra gelatina o aspic Yo voy a comenzar a agregar caldo de pollo Hasta las tres cuartas partes de nuestro molde Y después vamos a llevar a refrigerar por un par de minutos Cuando saquemos nuestro molde vamos a ver que empieza a cuajarse Así que vamos a agregarle el pollo También vamos a agregar el pimiento morrón Y las cantidades van a depender De lo que ustedes quieran También vamos a poner el apio Vamos a poner la piña La piña la hemos escurrido La vamos a agregar sin el almíbar Y una vez que ya tenemos Lo que es el pollo y los vegetales Vamos a pegarlos con un poquito de caldo de pollo Así que vamos a agregar un poquito Y vamos a llevar a refrigerar por un par de minutos Pasado ese tiempo vamos a sacar nuestro molde Vemos que nuestros vegetales y el pollo están pegados Entonces ahora sí Vamos a cubrirlos con el caldo de pollo Vamos a agregarlo hasta que se cubran los vegetales Y vamos a regresar al refrigerador Por otro par de minutos Vamos a sacar nuestro molde Y vamos a terminar de llenar con el caldo de pollo En este paso ustedes pueden poner otra capa de vegetales y pollo Si así lo desean Yo no lo hice Así que voy a terminar de llenar el molde Y después vamos a llevar a refrigerar Y pues ya tenemos listo Ya está cuajado nuestro aspic Vamos a desmoldarlo Vamos a despegarlo con mucho cuidado de las orillas Para poder desmoldar Y así es como nos ha quedado nuestro aspic o gelatina salada Se notan los trocitos de pollo, el pimiento, el apio, la piña Así que espero que esta receta les haya gustado No olviden dejarnos sus comentarios Suscribirse al canal Regalarnos un me gusta Y nosotros nos vemos Hasta la próxima receta ¡Gracias!